Con Talma Maradona, acá en el evento de la presentación del mural más grande del mundo de Diego. Nada, decime vos, ¿qué te pasa estar acá? ¿Qué te pasa ver el mural? ¿Ver lo que está pasando? Sí, no, muy emocionada, muy agradecida. La verdad es que estas movidas a mí me hacen feliz. Si bien me extraño todos los días de mi vida, no hay un día que yo no me acuerde de él. Me parece que lo que él quería, que lo recuerde con alegría, que lo celebren, que lo festejen y que no se olviden de él. Y me parece que esto tiene que ver con eso. La gente que vino, no sé si te acercaste un poco para allá, bueno, cuando subiste al escenario, pero después viste que hay más gente. Sí, mil personas son a locura, la verdad es que siempre tengo palabras de agradecimiento y siento que nada de lo que yo pueda hacer es decirles gracias. Decirles gracias por todo, por toda la movida, por hacer gracias acá, por tatuárselo, por hacerle un homenaje, por todo, la verdad es que... Te quiero hacer dos preguntas que por ahí no son las que te hacen habitualmente, pero te quiero sacar de lo cotidiano. Dale. Una, contame algo de Diego Íntimo, de Diego Papá, del que no conocemos. Yo la verdad es que tengo muchas anécdotas con él, lo que a mí más me hace feliz y me hace siempre sacar una sonrisa es que teníamos un humor muy parecido, muy picante, muy horrible. ¿Son las más maradonianas de las dos? No, no, muy maradonianas, no, 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 por el humor, teníamos un humor muy parecido y que nos pasaba mucho de mirarnos, tentarnos y que mi mamá nos separara, tipo el colegio. ¿De qué se ríen? Contalo para todos. No, 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 porque vamos todos presos, ya no se puede, no, pero sí nos pasaba que mi mamá nos tenía que separar porque había cosas que no daban y en lugares donde no podíamos estar tentados como estábamos y mi mamá nos separaba, era espectacular. Y la otra... Y nos mirábamos más a propósito para seguirnos riendo. Claro, y la otra, viste que todos, todos, absolutamente todos, tenemos una anécdota con Diego, lo hayamos conocido alguna vez o no en persona. Sí, total. Bueno, contame a vos una anécdota con Diego, una con tu papá, una que te haya quedado marcada. Que todas, yo como un papá, la verdad es que tengo mil anécdotas, cosas que compartí que no sé, el otro día ponía fotos inéditas, para mí es como fotos de él todo el tiempo, yo no sé, pondría una foto por él, no sé, que como que me cuesta como tener que elegir, pero sí, no me voy a olvidar más, cuando lo llaman para ser el técnico de la selección, se estaba rumoreando que él podía ser o no, pero esas cosas nunca se sabían y siempre lo cagaban por algo, entonces dije, yo no me voy a ilusionar, nada, me suena el celular, atiende, me dice, hola, Dalma, sí, ¿estás hablando con el técnico de la selección argentina? Y después de eso, no sé qué pasó, o sea, la conversación no pudo seguir, gritaba él, gritaba yo y no se entendía más nada, pero fue como, y después le hice el cumpleaños con, decía, feliz cumple DT y todo será tipo, yo tenía de repente la hija del DT, mi mamá, la ex del DT, los amigos del DT, era como una euforia total. Dalma, un millón de gracias. Gracias.